Que te agradezco a todos tus corazones, que todos tus fieles dependen, que proclamen tu gloria, que proclamen tu gloria, que proclamen tu gloria, que proclamen tu gloria, que proclamen tus palabras. Que te agradezco a todos tus corazones, que proclamen tu gloria, 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 que proclamen Amén. 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 Estamos en el mes de quinto domingo del tiempo de la Pascua. Escuchamos hoy el Evangelio de San Juan con una frase que dice Jesús, que es un mandamiento largo, que si desean de nosotros que nosotros como de una ser amada, y por esta forma no serán todos los que ustedes son indiscitivos. Pues, queridos hermanos, si nosotros desde la reacción de San Agustín, lo mismo en el siglo IV, empezamos a dar respuesta, ¿qué se entiende por mandamiento nuevo? Esto mismo dice, que los sustantes querían decir, para diferenciar el amor del hombre viejo, del hombre nuevo. Y si usted cree el nombre viejo, entiende a amada solamente desde el punto de vista de la cara. Y cuando se dice el nombre nuevo, dice esta separanza de Cristo, amada a Dios y amada a Dios. Y si usted cree el nombre de San Agustín y amada, es una expresión más bella de Dios que es el hombre y de nosotros que es Dios. Queridos hermanos, en Cristo, ahí tenemos la Santa Cruz y el Cristo crucificado. Esa es la expresión más bella del amor de Dios que es el hombre. El mismo Jesús lo dice, ah, déjame el más grande amor que da la vida a los hermanos. Bueno, pues ahí está el Santo Cristo y la que Jesús lo está diciendo es el grande amor. Sin duda, dice José, acaso, a la palabra que tiene esa obra, en la literaria católica, va de la pena, tiene muchos temas, y dice acerca de la cruz, en su obra, que se llama a nuestros discípulos, la cruz, dice la cruz, en la cátedra donde Dios habla a la humanidad. Cátedra se entiende como una ansiedad sabriática y de gente especializada. ¿Verdad? Entonces, en la obligación de Dios, dice, en la cátedra donde Dios habla al hombre. Y en verdad así dice, en la propia cátedra, Cristo, en la cruz, nos enseña hasta donde Dios nos habla y en el recibido que manda con nosotros en la cruz. Y por eso, Dios nos enseña a amar a Dios y a amar al propio hermano. Queridos hermanos, nosotros cuando reflexionamos acerca del amor, el amor no se define, solo se describe. Muy bien. Ustedes que son casados y casadas. Ustedes creen bien, mejor que nadie, que la voz se describe de muchos años. Pero hablando, caminando, entendiendo, explicando la palabra. Bueno, son muchas cosas. Y por qué nadie, ustedes, quizá saben qué es el amor o el rey. Pues en una verdad, podemos decir un poquito, no van a decir cosas para lo que nos quiero entender. El amor es sentir. Unísimo primer término, después de la atención, en el libro de los hechos de las opciones, como el apóstol Pablo, se reúne con la comunidad y le dice las buenas obras que Dios ha hecho por su vida. Cuántas palabras que Dios ha hecho por su vida. Es decir, nos agarra en el amor o el rey en el servicio de la organización. Entonces ahí está, una especie de verdad, de acceder bien a lo que Dios ha hecho por su vida. Entonces vamos, leyendo un ejemplo, a San Juan Pablo, un segundo. Y también ustedes cuentan en sus hombres, en sus católicos, en sus católicas. Dicen, Papa, San Juan Pablo, que ahí está en su cuadro, está en su madre, y en San Juan Pablo, su doctor. Cuando una de las escuelas dicen, el cricentismo no es concertoso, el cricentismo es crismo. Y en verdad, así es, hace un doctor, hay en el libro de Cristología, que habla precisamente acerca de Cristo y explica lo que el Papa está diciendo. Quien enseña la doctrina cristiana, está enseñando a Cristo a los demás. Lo que está diciendo la primera ventana, exactamente lo que el Papa. Y lo que nos explica el Papa, y lo que nos explica un teólogo, que en su miembro de Cristología, habla precisamente de esta tierra. Amar. Queridos hermanos y hermanos, si podemos, vamos a hablar de esto un poquito más de sí. Amar significa perdonar. En que la imagen de Cristo Nació Señor, está expresa el perdón de Dios a la humanidad. Sus benditas manos, que expresan como una ofrenda del sacrificio que eleva a Dios nuestro Padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Es el Padre para hacer la sal de la cruz. Por sus puntos de creación, merecen para nosotros ser el Padre de Cristo, vivos de Dios, y por el Padre de la cruz. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos habla de la justilla de la cruz. Llevan del fini. Ese fuerte de Dios con el hombre. Ese fuerte máximo. Lo que aquí dice, el es el fuerte máximo. Este cuente de Dios con el hombre. Es el fuerte del Cristo, el supoke. Él es Jesús, ahí que nos habla de ese mundo. Muy claro, ¿entendérlo práctica? Muy sencillo también, porque cuando Cristóbal D Sol que vino en la cruz. Es la cátedra donde Dios habla al hombre, se tiene muy claro, ¿verdad? Queridos hermanos, porque Dios nos enseña que el que ama, perdona, y el que no ama, no perdona. ¿Sí? Y nosotros, somos especialistas en cuarta rancor, en lo que nos da la ley del camión, hasta que nos parecemos judíos, tú no me la haces, tú no me la pagas. Los judíos decían en la ley del camión, ojo, 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 y nosotros decimos, tú me la hiciste, tú me la pagas. Y para que hacemos frases tan populares, las hacemos casi, casi, clásicas, estoy escuchando, escuchando muchos, dicen, dicen, la verdad, vengan, dicen, no, dicen, como la mía, dicen, que no se ve, no es mexicano, no, hacemos frases, sé, en esas frases. Pero Jesús, en lugar de eso, dice, acá en el orden de Dios, en el orden de Dios, en el orden de Dios, no es mexicano, nosotros somos un comunión, ese amado, y por eso por reconocer a todos que ustedes son mis discípulos, pero no lo crecemos, somos discípulos de Jesús, de que el amor, o de quien, ¿verdad? Porque en el matrimonio, hay muchas cosas que seguro se pueden representar. La evolución del Señor, aquí, yo voy a decir, que no me sigue, aquí, como he platicado con las paletas de Señor Padre, ya pusieron mal, y uno u otro, no más se soportan, y que, que van a ser de los hijos, ¿verdad? No se perdonen de mi marido, perdonen su hermano, y la mujer, perdonen su hermano, y la mujer, perdonen su hermanito. Y se soportan por los hijos. Y luego yo les he preguntado a los hijos, si quieren, papás, dicen, ¿qué pasa es que se están pegando, se están pegando? Y luego, si Dios lo llamó a amarse, dice aquí el evangelio, que se abren los ojos a los ojos, como yo lo sé malo. Y si tú, el peor, que ya eres casada y casada, no es nada que amara a venir en el amor conyugado. Esa es la tarea que Dios le da, con tu marido, porque tú la buscáis, con tu marido, porque tú quisiste, nadie que el bolso a pasar, tú le dices, tú le dices, y Dios le dio un mandamiento a vencer, y le dices más del amor con sus hijos. Y ponemos algo concreto, y a la vez simple, sensible, pero es mucho. Y le dices, ¿cuál es la tierra que viene a mis hijos? Y le dicen, padre, ¿viste usted la llave a mí, hijo, lo que no quiere ayudar? ¿Para qué no puede venir la llave? ¿Viste usted en el deseado, pero qué hable? Digo, ¿quién se te ocurre decirle que viene la llave? Y le digo, nada más fácil, creo que la llave a la que vamos a hacer. Digo, mira, que a lo mejor el niño no habla, porque no tiene puertas locales, y no va a quedar, y aunque le dije la llave adentro, no va a dar. Nada más bien. Le digo, eso es suena, o en tu Consideración. Es que a lo mejor me volvió tu marido con todo el pedazo de mujer Y el niño estaba bien y se quedó interagurado Y por eso los niños no hablan ¿Cómo crees que yo no me llame? Le voy a meter la boca aquí en esta puerta A la puerta con todo el pedazo de mujer Porque no sabes amar, perdonando Y entonces el lugar de que te iba a pedir amar Quedó traumado con la maluquiza que tú le pusiste Ya no me dice nada Queridos hermanos ¿Qué les va a esperar por el mandamiento del Jesucristo? No, ya sé Los ojos a los ojos como yo lo he salvado Y por eso no reconozco a todos que ustedes son mis discípulos Yo he tenido pareras a grandes en cada uno Pero aquí me han quedado una misa de media y otras misas A las paredes Perdónense, perdónense de las manos Pídanse perdón Y a los ojos a los ojos Y a los ojos Y a los ojos No quieres perdón Porque tú no lo quieres Y si te vas a hacer conmigo con esto No te has razón ahí Digo, lo único en que es Jesús Me viene a responder Y a los ojos a ti Y a los ojos 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 No te invito No te he equivocado En las abasas de su onda En los discípulos de Cristo la cruz y crees que la cruz es la cátedra donde el mejor Dios habla con hombre queridos hermanos si ustedes tienen problemas con la cabeza son que el santo cristo pídanse el perdón no quieres que vaya el santo del amor el que nos ha llamado a vivir en el amor entonces tienen que amarse como un padre y enseñarles a los hijos porque nosotros aprendemos entre mis papás queridos hermanos que forma más de cómo responder a nuestro señor que le tenía yo de ti ¡Gracias! se uma del Padre, antes de todos los siglos, y de todos los puntos de luz, y de una manera que yo quiero entender, que generará la realidad, de la misma naturaleza del Padre, que compite a nuestro hecho, que nosotros los hombres con nuestra salvación, para lo nacido, y por favor de Dios, en los años, 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 y 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